Un perro que en sus inicios estuvo al servicio de la gente del campo, el pastor holandés desarrollaba labores agrícolas y pecuarias, como proteger las siembras de las ovejas, traslado del rebaño como perro pastor, espantaba las gallinas del patio de la casa, arreaba las vacas para el ordeño, remolcaba el carro repartidor de leche, y como si fuera poco cuidaba la casa de posibles ladrones. ¿Cómo nació esta raza? Es originario de Holanda o Países Bajos, se dice que sus antepasados llegaron en embarcaciones y de ahí se cruzaron con perros nativos. Cuando la agricultura se tecnificó en el país el pastor holandés perdió protagonismo, fue en ese punto donde fue adiestrado para otras labores, dando excelentes resultados, tales labores eran como perro militar, policía, búsqueda y rescate, y Lazarillo, es un perro con disposición para el trabajo, son muy obedientes, son ágiles, es al momento de enfrentar una amenaza, antes de que se marchen suscríbanse al canal cazador.